Consume, solo escucho tu mirada, tus palabras valen nada, para mi solo hay silencio Es así, es así, como dosistas solas en el mar, y el segundo de más y más desaparece Fui, una y otra vez, la pior arca roja en ese lugar, que ya ves triste Es así, el final del sol, un esplendor, todo acabará No, no soñemos más ¡Bien fuerte! ¡Acónimo! ¡Nos llorará! Es así, el final del sol, un esplendor, todo acabará No, no soñemos más Es así, el final del sol, un esplendor, todo acabará No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video